Aquí estamos en pleno Día de San Valentín, en la Colegiata de Santa María la Mayor, en Toro, uno de los templos más espectaculares que hay en la provincia de Zamora. Si no le conocen, ya están invitados a venir a ver esta colegiata. Y aquí hemos venido hoy porque hay una razón y un rincón muy especial en este templo que explica la historia de San Valentín. Sí, porque esto no nació antes de ayer, no solo motivos comerciales. Nos impulsan a celebrar este día, esto tiene un origen cristiano y lo vamos a conocer de la mano de Juanjo Carbajo, que es el párroco de aquí de Toro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Y invitadísimos todos a venir aquí a la colegiata que alberga un sinfín de tesoros y este es uno de ellos. Eso es, un sinfín de joyas. Tenemos aquí la reliquia de San Valentín. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué podemos ver aquí dentro de esta urla? Bueno, pues la colegiata posee aquí en Toro el cráneo como reliquia de San Valentín, de aquel santo romano clérigo que murió precisamente por defender el amor. Por eso se ha convertido en el patrón de los enamorados. Por defender el amor en tiempos de los romanos, cuando estaba prohibido casar a los soldados y él los casaba. Y él, sin embargo, apostaba por el amor y entonces casaba a aquellos soldados romanos y aquello le sirvió como la condena a muerte y la ejecución del propio santo. Fue decapitado y su cráneo llegó a Toro. ¿Pero cómo llegó a Toro? Porque claro, es una cosa que parezca muy fácilmente explicable, que llegue hasta Toro. Cuéntanos, ¿qué historia tiene detrás esa llegada del cráneo a Toro? Bueno, pues la historia de la llegada del cráneo a Toro de San Valentín poco o nada, por no decir nada, tiene que ver con los enamorados. Cuando San Valentín muere en esta fama de santidad, como tantos mártires que murieron cuando las persecuciones romanas, sin embargo, su cuerpo es recogido y pasa largo tiempo. Y el papa Pablo III en una cuestión se la regala al emperador Carlos I. ¿Y por qué se la regala? Pues simplemente porque el emperador sufría de migrañas. Entonces, San Valentín era considerado protector de los dolores de cabeza. Entonces, a la muerte de Carlos I, que poseía esta reliquia que vemos aquí, la recibe su confesor, su capellán, que a su vez la deposita a Toro con el permiso ya de otro papa, pasado el tiempo. A esta reliquia se le conceden una serie de indulgencias y de gracias que demuestran la veracidad de esta reliquia, de este gran santo que estamos hoy venerando. Sí, es como que amparan el hecho de que esta reliquia es de verdad. Sí, 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 claro. Todo ello nos sirve. Sabéis que a lo largo de los siglos se han sufrido grandes tráficos de reliquias en la Iglesia, muchas de ellas no siendo del todo verdaderas. Sin embargo, conseguir datar y tirar del hilo histórico desde la muerte de San Valentín hasta que en el siglo XVI se deposita aquí y se mantiene aquí la reliquia, pues le dota todavía de mayor veracidad. Además, aquí hay mucho culto por esta reliquia. ¿La podemos ir sacando de la urna en la que está? Porque tiene una doble protección. Sí, normalmente la reliquia que está en este relicario se encuentra en la Cámara Corazada. Únicamente se saca aquí para el día de su fiesta y la veneración de los fieles, que normalmente se suele sacar y, como se hace con todas las reliquias, los fieles la veneran con un beso. Evidentemente, en tiempos de pandemia esto lo tenemos prohibido, claro. Entonces, pues se acercan únicamente y desde aquí le lanzan una oración y demás pidiéndole que proteja de los dolores de cabeza, de los amores y a cada cual que le pida a San Valentín lo que considere oportuno. Le van pidiendo lo que van necesitando. Lo que van necesitando, eso es. Es una urna de plata y dentro tiene una funda de tela, ¿no? Y dentro tiene una funda de tela que protege al cráneo, sí, por considerarlo, pues las reliquias para la Iglesia, pues, hombre, son siempre santos, es decir, aquellos que nos han percibido en la fe y que son para la Iglesia modelo, ejemplo y, por lo tanto, pues se custodian con gran veneración. Y aquí es donde se ve el trocito del cráneo, que es la reliquia que se encuentra dentro y que es la que veneran los fieles toresanos. Bueno, Juanjo, la verdad es que ha sido un placer conocer esta pequeña joya que, como ven, pues aquí está, en toro, qué cosas, ¿no? Y hay cosas, hay de verdad muchas cosas que los zamorranos y los castellanos y leoneses no conocemos de nuestras ciudades y de nuestros rincones en las provincias, pues aquí tenemos una reliquia de San Valentín. Ha sido un gusto conocer esta historia contigo. Igualmente, muchísimas gracias y nada, cualquiera que venga, ahora la ven aquí este día, pero cuando no, pues está abierta para verla cualquier día dentro de la cámara de aquí, de la colegiata. Bueno, pues aquí nos quedamos, venerando a San Valentín.